El equipo infantil de segunda andaluza del Club Deportivo Esteponense ha conseguido el título tras ganar al Málaga Club de Fútbol B por 5 a 0. Su rival está quinto en la tabla, pero no ha sido obstáculo para el conjunto verde y negro. Más que yo campeón los niños, yo siempre lo digo. Al final los protagonistas son ellos. Sabíamos que teníamos esta temporada un equipo muy fuerte, pero fácil no ha sido. No ha sido porque competir con tres equipos de Málaga Capital ya de por sí es complicado, más dos o tres equipos que han estado allí compitiendo hasta hace poco, sobre todo la Laurín de la Torre, que han estado compitiéndonos ahí el campeonato. Tras el empate sorprendente de la Laurín de la Torre, segundo en la tabla, el equipo del Esteponense aprovechó su oportunidad para confirmar el primer puesto. Quedan dos jornadas, pero el Esteponense aventaja en siete puntos a la Laurín de la Torre y ya puede celebrar su condición de campeón. La clave ha estado en la solidaridad y el trabajo en equipo. Nunca, mejor dicho. ¿De vuestra cualidad cuál es? Pues ser una piña. Ser una piña dentro del vestuario, está todos a una y eso es lo que realmente nos ha hecho fuerte, fuerte. Momentos complicados, hemos tenido muchas adversidades porque la plantilla era corta, éramos 16, incluso 15 niños muchas veces. Incluso mucho desplazamiento nos hemos ido con 13 jugadores solos. Y es complicado, es complicado. Hasta hace poco, hace dos semanas fuimos con 13 jugadores. Ha competido un campo complicado como del Malacca. Pero ya te digo, ser una piña, está el equipo muy muy unido y eso es lo que nos ha hecho fuerte. Los resultados han ido acompañando también y la motivación de los niños cuando gana. Javi Ramos valora la temporada, pero además celebra su fichaje por la cantera del Málaga, donde podría seguir también su primo David Ramos, eso sí, en el primer equipo. Una liga reñida, pero sobre todo entre nosotros y el alabrín, que es el segundo clasificado, y hasta ahora no hemos conseguido ganarla. Y sobre trabajo y esfuerzo lo hemos conseguido. ¿Tu futuro dónde está? Allí voy, que ficha por ellos y allí estoy, que firmo tres años. ¿Por ellos quiénes son? En Málaga. Otro jugador que ha destacado ha sido Miguel Illesca, máximo goleador por el momento en la categoría con 28 goles. ¿Algún equipo ha sido más duro? ¿El alabrín de la Torre? Sí. ¿Y por qué veis ha sido tan superior? ¿Y cuál es vuestra mejor cualidad? A ver, de equipo. Trabajar en equipo. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? ¿Qué tal te ha ido? Bien, aunque algunas veces me voy solo con el balón. Bueno, ¿y cuántos goles has metido? 28. El próximo año se jugará en categoría autonómica, pero con un equipo nuevo, ya que estos chavales que han conseguido el campeonato son infantiles de segundo año y la próxima temporada estarán en categoría cadete.